Hombre, es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Hola amigos, para informarles que este sábado 8 de mayo estamos inaugurando el colección de gallos del bosque de progreso de nuestro amigo Gerardo, bien corta Los esperamos, no falten Para la gente de nuevo progreso Ahí vamos Déjeme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjeme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo bajo en mi mundo Yo soy babundo No voy a sufrir mi vida No voy a sufrir mi vida Oh, León estamos por acá Por Lima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, joven? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? lo leamos necesitamos ese bichito saltamos chicos salud chicos al porvenir estamos en busca de limón la planta de limón las plantas de cacao más allá hay otra cosa que bueno no sabemos qué es ya ya está ya está ya está ya está ya está pero mira son chiquitos y se caen en placa ¿que había abajo? ¿es abajo? son chiquitos pero seguro han entrado alguien por ahí pero no, se caen así, así no pasó por acá estamos ya los últimos pormenores la selva ah no ya el coliseo ya casi terminado falta lo último ya está la chacra los cacaos están por allá los cacaos los cacaos y los cacaos los cacaos adiós estamos los cacaos